Cerrará la lechería Liconza por aumento de contagios de COVID en la colonia. Por el aumento de contagios de COVID, la lechería Liconza cerrará durante 15 días, pese a que se afectarán al menos 200 familias. Así lo expresó el representante de esta tienda, Hildefonso Ocampo, quien se mostró preocupado porque dijo que en su colonia los contagios de COVID-19 van a la alza y que para él, que es hipertenso y diabético, representa mucho riesgo. Expresó que lamentablemente la gente de la colonia no entiende la peligrosidad de este virus, pues todos los que llegan a la tienda lo hacen sin cubrebocas y nunca toman gel sanitizante, ni tampoco guardan la sana distancia. Dijo lamentar esta medida que está tomando, pues sabe que la leche beneficia a por lo menos 200 familias de las colonias aledañas. Pero agregó que lo más importante es la salud, pues teme por la suya propia y la de su esposa, quien le ayuda a atender esta lechería. A través de este medio, el señor Hildefonso hace un llamado a toda la ciudadanía de las colonias Pedro Amaro, Independencia e Higuerón, para que tengan conciencia de que este virus está acabando con la gente y que por favor se cuiden y que siempre que acudan a comprar, vayan con cubrebocas. Preferentemente no lleven niños y guarden la sana distancia.